Yo soy cuartoriano, sí señor, y tú eres de Ecuador, Ecuador. Capitán envuelve Benjamín Molina, que no pudo jugar en el partido pasado por acumulación de tarjetas amarillas. Pitoso. ¡Ah, tócale! ¡Ah, este bruto! ¡Ah, tócale! A veces en las jugadas, con otras ganas por el fútbol, con el equipo. En esta, pudimos haber ganado por jugadas. Pade bien, sí, se defiende de manera estupenda. Él dividió balas. Ahí me llevaste a comer el jugador. ¡Cuál es el jugador! ¡Que me goba! ¡Saca! Al igual que el partido más tiempo del 6 de Coahuiliano Pero muy bien, está bien Friar el partido Friar el partido Madre mía Mírame la llegada Qué mierda, ya me senté el final Un mincado Una llegada, una fallera. Así es el fútbol, señor. Estos pasos lo venían buscando y iban a cerrar. ¡Ah! Digamos, no. Pero al envío le faltó fuerza. ¡Pelota abierta la vez! Solo llegaba Rodríguez. La pelota pasa por encima del saldo. Señoras y señores, aquí fue Mina. ¡Otra vez! Adiós. ¡Bien! 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 ¡Ay, qué impresionante! ¿Cómo duelen todo? ¡Buenos días! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Todos hicieron bien! Este es El Salvador, que no hace nada muy bien ¡Ey! ¡Estoy cuestoreando! ¡Ey! ¡Estoy cuestoreando! ¡Ey! ¡Bien! 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 a donde iba a caer la pelota por el remate es abierto esta es la tribuna hay amplitud esta es felice bueno ecuador con 10 jugadores por la expulsión de Kevin Pais y Randy se lo protagonizó así es Vázquez saca del centro Vargas se salvó ecuador flaco Chile fue lo que estuvo cerca de concretar el orrete se acaba de salvar ecuador la tuvo chile final del juego del estadio Cristian Felices para el partido de Chile a falsificado la tri chau Colombia chau Perú chau Uruguay brasileña sobre Uruguay de 3 a 0 del estadio Capuel el gol 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 el gol